El Palacio de la Cultura y la Comunicación El Palacio de la Cultura y la Comunicación Mireia, te platico un poquito también que tenemos una línea hecha completamente de extractos naturales Tratamos que no tenga ningún fertilizante los extractos que ponemos Y que complementen a la vez la belleza de la mujer mexicana Bien, ¿natural al 100% o tiene algún ingrediente que…? Sí, natural al 100%, todo mundo que dice que es algo natural al 100% Para mí es un mito, siendo honesta, ¿verdad? No es cierto, ¿verdad? Muy bien No es cierto, algo orgánico es algo que tú sacas de la licuadora y te lo aplicas en tu rostro o en tu cuerpo Sí, nosotros utilizamos conservadores biodegradables ¿Para qué? Para cuidar tanto tu piel como el ambiente Muy bien, ¿cuánto tiempo tiene la empresa? La empresa tiene ya seis años en el mercado Este enero se cumple dos años que le dimos un giro Gracias a que se agregó a nuestro equipo de trabajo, mi socia, Susana Preciado Y fue cuando decidimos meter la línea de color, ¿no? Totalmente ¿Fundada por ti? Sí, es correcto ¿Y qué significa rubrial? Rubrial significa, el eslogan significa suavidad para tu vida Pero las tres letras fueron las tres… Las tres… ¿Iniciales? Iniciales de las tres personas que tuvimos la idea de poner el negocio de maquillajes y cremas faciales y corporales Ahí está en pantalla, nos están acercando los productos ¿Cuáles son? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Cuál es la línea? Bueno, precisamente ese tarrito que está justo del lado derecho Es nuestro producto estrella con el cual iniciamos ¿Es el de las babas de caracol? Es la crema de baba de caracol, crema extracto de baba de caracol Ese producto de verdad que se ha vuelto una maravilla aquí en Guadalajara Hemos visto casos muy interesantes en donde vemos personas que su piel mejora considerablemente Y sobre todo que se les regenera mucho la piel De hecho el lema de suavidad para tu vida es porque a veces las personas tienen afecciones cutáneas, acné, arrugas Y sí, les cambia un poco la autoestima, se ve obviamente… No quieren salir a la calle No, pues sobre todo los adolescentes, pero también hay personas ya mayores que a lo mejor son muy perfeccionistas Y alguna imperfección o algo piensan que toda la gente las está viendo, ¿no? Sí Dicen que las personas vemos más los defectos que tenemos en nosotros mismos que las otras personas Entonces, esa crema regeneradora nos ha dado una satisfacción muy grande de poder ayudar a las personas para darles suavidad a su vida Ok, suavidad y un cambio Y un cambio, obviamente al ser una crema de belleza, pues todo viene junto con pegado, ¿no? Sí Ellos tienen más seguridad, pueden proyectar mayor belleza y sobre todo, pues se sienten que están haciendo algo por ellos mismos, ¿no? La satisfacción personal ¿Cómo se usa? ¿Cómo es que la usamos? Bueno, esta, la crema de… De baba de caracol De baba de caracol Por lo regular es muy recomendable a las personas que tienen acné o que tienen alguna, algún problema en la cara Siempre lo principal les decimos tengan higiene, lavarse en la mañana y en la noche, ¿no? Tenemos una línea de jabones también muy grande, desde tepescohuite, avena y bioazufre, manzanilla y avena Son como ocho, de baba de caracol también Entonces, después de la limpieza de la noche, aplicar la crema como en partes uniformes, hacia arriba Primero comenzando por las mejillas, después por la frente, nariz y en una ligera capa Ajá, y mentón Y este, pues ya nada más Se deja Se va a secar un poquito y dormirse como si nada En la mañana, este, retirar con la misma agua, de preferencia tibia Y hacer tu labor normal Entonces, ¿se tiene que aplicar por las noches? Sí De noche Bien, ok De preferencia Y ya después, digo, ya que estamos en esto, ¿verdad? Este maquillaje, es un maquillaje que también funciona como protector solar Porque ahorita, pues es casi básico que utilices un protector solar, ¿no? Y casi no hay Y no sabes, y no sabes cómo Mireia ha rogado porque traigamos algo así Sí, caray, porque a veces yo no uso maquillaje, entonces solamente es algo con el puro bloqueador Digo, ¿por qué no hay un maquillaje que tenga bloqueador? Ah, pues miren, déjenme, les muestro Este es un poquito oscuro, pero te lo voy a poner en tu mano Tenemos una gama de colores desde muy claro hasta más oscuro, ¿no? Porque, pero Como para Diana, más oscuro Lo bonito que Sí, ya saben Es broma, Diana Diana está güerita Estás blanca Estoy menos güerita que tú Es que no le Es eso, Mireia Es que no le hizo tono el bronceador Es que ustedes no saben, pero me están echando aquí carrilla Porque no se me veía el bronceador Pero ahorita se los mostramos, ahorita A Mireia, para que se le note, porque a mí no se me notó Bueno, este es el tubo que nosotros manejamos Que por cierto, casi nadie en México lo tiene Es un tubo hecho de aluminio Reciclable Exactamente Aquí tenemos el logo que es Pet Friendly o Cruelty Free Hecho en México, que estamos orgullosas Y que lo puedes reciclar Ay, perdón Todo está perfectamente sellado Debe de aparecer, obviamente Ándale, ya lo rompiste Bueno, ya lo perforaste Y, miren, présteme la mano Vamos a ver De una vez A ver si este es mi tono Si se fijan, tiene una textura muy ligera Además de una cobertura muy amplia Y perfectamente pueden salir A tomar el sol Y hacer su rutina diaria Pues es que ahorita ya ni a tomar el sol A agarrar el camión O a ir al súper Ya con eso tienes Vamos a salir con un traje de astronauta Porque ni respirar, ni ver Pon una mano así Y pon la otra Para que veas El tipo de textura que te da Y de cobertura Y de cobertura O sea A ver, bájale un poquito las manos Para que sea Como el color es muy a tu tono de piel Pues obviamente Nada más se ve más uniforme tu textura De los otros lados me ven las venas transparentes Y de los otros sí me las perfecto Para que vea que sí Para que vea que sí cubre Este cubrió más las venas Ajá Y bueno, pues va a tener la ventaja Que aparte Este, como tiene extracto de hoja de ricino Extracto de hoja de cedro Este va a ser tuyo Es tu tono Extracto de hoja de cedro Estamos al aire Ya está comprometido Ya lo usaste Ya ni modo Muchas gracias Oye Pero sí platícanos Por ejemplo ¿Cuánto me costaría un maquillaje así? ¿Cuánto es? La otra ventaja En comparación con otras líneas Que a lo mejor son Digamos un poquito Famosas Más comerciales Más comerciales Sí, sí, sí Están carísimas Entonces Esta es una gran ventaja de Rubriel Sí, porque como somos manufactureros Lo hacemos desde De todo a todo Incluso Desde los tubos Todo De aluminio Ajá Wow Este Eso es por ti Susana Gracias Susana Susana, saludos Gracias Susana Este De todo a todo lo hacemos Entonces Cuesta ciento setenta pesos Oye no Tienen su tallercito Su laboratorio Sí, sí, sí Ah, qué padre Un día invítanos para conocer Claro que sí Con mucho gusto Por supuesto Cuando gusten Este procedimiento Ya este Ahora sí que esto es una maravilla Y al precio La verdad es que Yo no Yo no se me hace caro Mireia Después de conocer Que es mexicano Que está hecho aquí Y con todas las Las cualidades que tiene Yo creo que El precio se queda corto Ah, muchas gracias De verdad que sí Y bueno Que es una gran ventaja Porque Pues realmente estamos pagando Lo que vale el producto Y no estamos pagando Intermediarios Y no estamos pagando Publicidad Que aquí es una muy buena Publicidad Por cierto Pero Pero es Es una gran ventaja Del producto Créanme que Yo mismo lo he visto Porque cambié De marcas muy caras A obviamente Lo que está hecho en casa ¿No? Entonces Para mí ha sido Pues muy satisfactorio Porque empezamos Desde cero Prácticamente El tiempo Que ha Subsistido Rubrial Ha sido Porque la gente Lo ha recomendado O sea Ha sido Recomendación De boca a boca Este Hemos hecho Pues Han pasado muchas cosas En estos seis años Experiencias Este Hemos estado En Expo Belleza Internacional Hemos estado En eventos Que para nosotros Sí Híjole O sea Han sido muy grandes Hemos estado También con Con estrellas Los han probado Y pues imagínense Para 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 hacer A lo mejor Amas de casa Que empezaron Una marca Es algo Muy Muy bonito Es un gran logro Sí Y como mujeres Este Más Tenemos que estar En todo Y además De maquillaje Líquido Tienes polvo Translúcido A lo mejor Hay quienes dicen No yo solamente Utilizo el polvo No me lo unto Pero me lo pongo Este es el polvo Aquí lo traemos También O para las chicas Que por ejemplo Su mamá ahorita Bueno a mí Mi mamá Si no me dejaba Maquillarme Cuando tenía Unos 14 15 años Sí Me decía A ver hija Si quieres algo Polvito Nomás así Algo chiquito Sí Sí Y me acuerdo Me acuerdo Cuando yo estaba chiquita El primer polvo Que me dio mi mamá Tenía unas alitas De ángel No voy a decir Cuáles Ah sí Pero me llenó Todo de granitos Sí Bueno pero ya supimos Bueno mi mamá Todo el mundo ya sabe Cuáles Mi mamá me regaló Mi polvito Porque me empezaron A salir una O dos Que tres Este Imperfecciones Ajá No De verdad Se los juro Que no hay hora Que no recuerde Que me llené Toda la frente Así de pequeños Sí Como reacción alérgica Sí Sí es muy económico Y está Está bien Hace su trabajo Exactamente Pero Nosotros hemos Hemos tratado De cuidar La piel De que sea Una caricia Para tu piel Que sea algo Que a la vez Te cuide Te proteja Y que tenga Buena calidad Este por ejemplo Este polvo Tiene extracto De manzanilla Y polvo de arroz Entonces No va a sacarte Ningún tipo De imperfección ¿Por qué? Por la manzanilla Ahí está Y Polvo Polvo Translúcido Yo Maquillaje Con Protector solar Las perlas Bronceadoras La baba De caracol Este ¿Qué es? Este es un gel Contorno de ojos Gel Que actúa Casi inmediatamente Desinflamando La ojera La despigmenta Ah, como lice Como lice Más o menos Pero mucho más barato Sí, claro Mucho más barato Este tiene Algas verdes Algas rojas Y regeneradores celulares Y también es casi inmediato ¿Quieres verlo En tus ojitos? En Diana ¿En Diana? Creo que hay más ojeras Que yo Ah, ¿sí en Diana? Sí, no sabe No es cierto No sabe cómo Es que las mías Ya son arrugadas No son ojeras Pero También, ¿verdad? Ahí vi que decía Que para todo Tampoco tienes muchas Estoy bromeando A ver, Juan Creo que Juan Tiene más que yo Nomás la molesto Bueno, este gel Si te fijas Es muy Es muy Es muy Tenue No tiene ningún color No tiene aroma No tiene ¿Te pongo poquito? A ver Para no arruinar De maquillaje Ay, ni modo ¿Quieres aplicarte un poquito aquí? Me lo cubro Con mi maquillaje Ah, pues aquí tenemos Maquillaje, ¿verdad? Sí, es cierto Mira Se aplica de este lado Aquí Y lo comienzas a hacer Hacia adentro Nunca se hace Hacia afuera ¿Por qué? Porque te estimulas La arruguita de aquí La llamada patita de gallo Entonces Vas a sentir como calientito En un ratito Me gusta Diana Me gusta tu actitud ¿Qué? Entonces se anima Y ya nada más Date algunos ligeros Toquecitos Toquecitos Como para irrigar La circulación Para que se incruste La circulación Exactamente Y este Está muy interesante Porque tiene algas verdes Que hacen un efecto tensor Y algas rojas Las algas rojas Lo que hacen es Despigmentar la agujera Y ese Aunque no lo crean No lo compran más los hombres Que las mujeres Ándale ¿Ya ves Juan? Sí Era para Hubiéramos traído Era para el ingeniero Si lo ve mi marido También se lo compra Al ingeniero Le vamos a dar uno de esos Ingeniero Juan Carlos ¿Y este cuánto cuesta? Ese sale en 120 pesos Muy bien En cualquiera de nuestras tiendas Realmente son precios Súper accesibles Y nos comentaste Que eres productora Sí ¿Qué hacen con la baba de caracol? ¿Tienen crea… ¿Cómo se llama? No tenemos creadero Ya compramos el extracto hecho Pero el creadero está en Morelos Ah, ok Arriba Morelos Saludos a la gente de Morelos La especie que utilizan Sí tuve Intenté tener un creadero Pero se reproducen exponencialmente Quedé hasta acá de caracoles No me digas Sí, en serio Es hora que ya hace un año Los liberé Y sigo teniendo caracoles en mi casa Ay, por Dios Sí, entonces Bueno, en el patio Pero abaratabas costos también con eso Oye, pero Vamos a ver el efecto de las perlas Aquí con Mireia Para ver si lo podemos hacer un cruzo Porque a ella le lució maravilloso También lo trae aquí Renata Aquí de este lado Renata lo trae de rubor Y a mí me lo puso como brillo Como iluminador Iluminador Ajá, como un contour Se puede usar de contour Porque hay tres tonos que tenemos de perlas Hay uno que es amarillo con O dorado con violeta Ahí está Para hacer contour, iluminar Para que vean las perlas Y muéstrales que son perlas de de veras Y no tienen balines adentro Ah, ok, sí Les comentaba que los chinos a veces Los productos chinos Traen un balina adentro Y estos Si nosotros lo presionamos Pues se ve que está completamente Se rompe Ajá Hecho de polvito mineral Entonces pues somos muy éticas Así que Ya está Ese también es una garantía Y bueno Les voy a mostrar también Como Este es el tono más Oscuro al que puede llegar Yo como arrojizo Poniéndolo directamente Ajá Y nosotros le podemos dar el tono que Guau, mira cómo brilla Ajá Que nos guste, ¿no? Y este iluminador Bueno, estas perlas bronceadoras ¿Cuánto cuestan? Estas salen en 130 pesos Pero te duran muchísimo Sí, pues Supongo Te voy a poner un poquito Aquí Si alcanza a ver Creo que te tiene Ajá Ah, sí, ya se ve Sí se ve bonito, ¿verdad? Sí, sí se nota Ajá Y de este lado un poquito más Y bueno Las áreas que quieras iluminar O que quieras broncear ¿Cómo te quedó el ojo, Rihanna? Ah, ¿verdad? Juan Carlos Se ven las imperfecciones Ya, 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 quítale el close-up Ya, se me está por favor No tengo la piel como de Anita nueva No, hombre Las dos están bellas No, pero mira Yo creo que ya haciendo nuestro ritual Igual con la baba de caracol Y con este de los ojos Yo creo que vamos a quedar más chulas Todavía más ¡Qué barbaridad! Sí, sí, sí ¿La belleza Tapatía? ¿Las dos un día aquí de Guadalajara? No, yo soy de Morelos Ah, sí Sí, por eso dije Arriba Morelos Un saludo a toda mi familia Sí, yo soy Tapatía Cuando vayas para allá Te traigo unos caracoles Ay, no Te digo que terminé este Literal Tenía que quitar a todos los bebés Hay una foto en el Facebook Donde se ve Porque nacen de este tamañito Y ya formaditos Son bonitos Este Pero tenía que quitar uno por uno de la lechuga Uno por uno Entonces este Son muy bonitos Obviamente no se matan ninguno para hacer Este Porque hacen como un tipo Exprimen los tapetes El caracol necesita estar vivo para poder Arrojar Para poder secretar la baba La baba De hecho ellos mientras más agua tengan O las condiciones en las que tienen que estar son húmedas Sí Porque si es seco se envuelven en su concha y mueren Ah, mira Entonces este Para la manera en que secretan ellos la baba es con buenas condiciones de vida Y que también tienen sus cuidados me imagino entonces para Pues este Les tienes que dar verdura Les tienes que dar este Porque es solamente una especie que se llama el exaspercer Que es la que nosotros utilizamos Ah, ok ¿Y cuántos caracoles necesitas para hacer una crema de este tamaño? En caracoles Este Nosotros más bien lo medimos por mililitros Y más o menos en esa crema de 5 onzas Utilizamos 2 onzas y media Para poder tener el extracto Los productos franceses meten el extracto puro Y una pomaderita así de este tamaño Sale como 500 pesos Ándale Muy bien Pero bueno, importan ellos mucho caracol de acá Sí Y aquí lo padre es que pues todo lo tienen aquí hecho Lo que decías, ya no hay intermediarios y todo eso Sí ¿Y pues en dónde los encontramos? Bueno, estamos en Galerías del Calzado En una isla frente al desván de Caterin Y también estamos en Plaza Tecno Beauty, Tecno Beauty Plaza Está en Hidalgo 613B, más o menos una cuadra antes del corona Entre federalismo y... ¿Cuál es la que está? Una cuadra antes del corona entre federalismo y... Ay, no recuerdo cuál es la... No me acuerdo La de... La del corona Bueno, una cuadra antes del paso desnivel No No, porque está justo en donde están todas las tiendas de belleza de Guadalajara Sí Por la calle de Hidalgo Bueno, pero en tu página podemos ver en dónde lo podemos Sí ¿Y qué va a pasar entonces si nos están viendo de otro lado y quedaron maravillados Como por nosotras, con todos estos maquillajes Y que quieran adquirirlos ¿Cómo le van a hacer? Bueno, si quieren envíos nacionales También estamos, este... Nos pueden contactar en la página De hecho, gracias a Dios ahorita está aumentando mucho los envíos nacionales ¡Qué padre! Y nosotros hacemos el envío por DHL y les llega al día siguiente Muy bien, garantizado Aquí está Renata, les está platicando perfectamente Y bueno, mira ya Yo creo que es momento de ir cambiando nuestros maquillajes por algo más natural y hecho mexicano Una opción más Y que casi siempre todas las marcas de maquillaje más comerciales Pues nos dicen tantísimas cosas Maravillas Que son lo mejor de la creación Y bueno, pues no Existen cosas que son de aquí De Guadalajara Mexicanas Y que están mucho más baratas Y que cuidamos el ambiente y la piel Y que son amigables con el medio ambiente Y que tenemos que apoyar ya A consumir lo mexicano, lo nacional Pues danos tu Facebook para ir despuesito de que termine la entrevista Darte like ¿Cuál es? Claro que sí, es www.facebook.com Diagonal Rubrial Muy bien Ok, entonces le dejamos aquí el Facebook para que vayas y le des like No te olvides de seguir también nuestra programación Y bueno Renata, muchísimas gracias Esperamos tenerte pronto aquí nuevamente Muchas gracias A ver si hay más productos adelante Claro que sí, cuando me inviten sería un honor para mí Gracias Renata Antes de despedirnos Mándale saludos a tu hija Ay, de veras Sí Este, Diela Hija, te invitaron al programa Ven Diana Para que nos ayudes a hacer una cápsula Sí A maquillar Vamos a maquillar a tu mamá con productos Rubrial Oh sí, esa sería una padrísima idea Y no te vayas tampoco tú Renata Sin visitar el museo aquí No, sí Ahorita tengo ya muchísimas ganas de conocerlo Y aquí Luego les platico Voy a tomar fotos para subirlo en el Facebook Ah, claro que sí Sí, sí Lo envío también Muy bien Pues muchísimas gracias Gracias Muchas gracias Al contrario Renata Muchísimas gracias No dejen de sintonizarnos en PrevidereTV.com Y también de sintonizar los otros programas Lunes de Mujeres y Más Martes de Mediación Miércoles de Hospitalidad Y Jueves de Prevención Hasta la próxima Gracias Lunes de Mujeres y Mujeres Y Mujeres Gracias Lunes de Mujeres